Me está doliendo cuando estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos hermos y así nos queremos cuidar Si conmigo te quedas o con otro no te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro no te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro no te vas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el palo Si conmigo te quedas o con otro no te vas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acento el palo y lo hacemos otro rato 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 Pero nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El contento que me quema Se puede decir nada Y lo que no creo que no creo que no es un trato Y siempre que se va a tener que subir Infelices los cuatro No importa ni pedirán los puntos fin Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va a tener que subir Infelices los cuatro No importa ni pedirán los puntos fin Y si conmigo te quedas o con otro no te vas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el palo Y si conmigo te vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro no te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro no te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora me parto Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va a regresar a mí Al uno no te No importa que dirá, no agusta a ti Que un indichichame, feliz de los cuatro Y siempre que se va a regresar a mí El código secreto, baby No importa que dirá El guasón, no está en Paraguay Así lo quiso el destino, mami ¡Fua! ¡Bacu! 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 ¡Muy bien, chiquillos! ¡Bacu! ¡Bacu! ¡Bacu!